¡Adiós, presidente! ¡Adiós, presidente! La calidad de atención de este establecimiento. Somos un establecimiento 1-3 que tiene 14 establecimientos de cargo, un total de 10.000 habitantes, distribuidos en 5 distritos en 2 provincias. O sea, tenemos bastante carga. ¿Cuánto se rodea el parque del parque del parque? Tenemos al mes 10 a 12 parques que vienen de la Constitución. Porque tenemos un total de 120 parques al año. ¡Adiós, presidente! Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Dentro de salud, ahora el pingo. Esto salva vidas. Es una inversión de casi 2 millones. Es 1.900.000, pero todavía hay que ver el tema administrativo, de médicos, etc. Y acoplarle otros programas como el programa Bienvenidos, que tiene el ministro de salud la tarea de hacerlo. También ya está, tengo entendido, ya está resuelto el problema de las telecabinas o el teleférico para Cuelas. Así que pronto vamos a tener el inicio de esta obra. Las carreteras, también estamos trabajando para absorber las observaciones, para continuar las vías pavimentadas, a fin de que mejoren la calidad del transporte. En realidad, también esto viene con el esfuerzo del alcalde y el gobernador regional que están acá, con su congresista Nayap, que está acá también presente. Pero también, la próxima que vengan, o cuando vayan a visitarme, quiero que me digan el alcalde qué está haciendo con su plata, dónde está invirtiendo la plata. Porque también quiero chequear. Y también el gobierno de la gente. Así que hay que decir, porque hay un refrán que dice Dios ayuda al que se ayuda, ¿no? Bajando a nuestros niveles mortales, yo quiero ver que el alcalde ayude a su pueblo, entonces con razón, que uno también se mete ahí a ayudar. Así que acá estamos para trabajar juntos, no solamente para delante de la gente traer un pliego. Ya les pedí, ya creen que cumplió con eso, no cumplió con nada. Lo que tienen que hacer es traerme el expediente técnico viable. Eso es lo que necesitan. Con los muchos pocos que tienen, sacarle el jugo a esa plata. Porque en todos los sitios falta plata. En todos los sitios vamos, traemos una carretera y nos piden al hospital. Llegamos al hospital a un sitio, nos piden al puente. Llegamos al puente a otro sitio, nos piden la posta médica. Llegamos a la posta médica, nos piden el colegio. En todos los sitios tenemos necesidades. Lo importante es trabajar con transparencia, con honestidad, sin corrupción, y dando cuenta a la población de lo que se está haciendo. Y de esa manera... Entonces, esto debemos pagar nosotros. El teleférico lo estamos pagando nosotros. Las carreteras las estamos pagando nosotros. Pero yo no soy gobernador regional, yo no soy alcalde. Todos tenemos que meter la plata para sacar adelante a Tingo, para sacar adelante a Amazonas y a todas sus provincias. Eso es lo que yo exijo a todos los gobernantes. Entonces, si trabajamos así, con mucho cariño, yo me pongo al servicio de su alcalde, al servicio de su gobernador regional, para trabajar, no como huésped y lustre, como me han dado el título hoy día en Luya, sino como si fuera un hijo, como si fuera de acá, de la tierra, a trabajar para sacar adelante a Amazonas. Eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar juntos para sacar adelante a nuestros distritos, a nuestras provincias, más aún, porque con el teleférico lo que vamos a tener acá es turismo. Hay gente que va a venir acá y necesitan servicios. Ahora tienen no solamente un centro de salud de calidad, para ustedes, sino para los turistas que vengan, también acá se pueden atender. Construir carreteras va a mejorar el tiempo en el cual uno invierte para conocer estas maravillas. Así que muchas gracias a todos ustedes. Yo soy el que más bien les agradece, porque si no hubiera tenido el apoyo de ustedes en la campaña electoral, yo no estaría parado acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Que había Pino. Que había Amazonas. Que había nacionalismo. Que había Perú. Muchas gracias. ¡Viva, clienta! ¡Viva, clienta! ¡Viva! ¡Viva! ¡No hay problema! ¡Acá cuando llueve todo, no se notan! Gracias.